Seguimos con los temas, con los temas principales, el tema, usted sabe, de ayer, de la señora Caroline Aquino, y hoy se ha hecho viral, cuando ella hizo, vamos a poner el video, cuando ella se confesó de su propio peculio, que ella había recibido del narcotraficante, Figueroa Agosto, una ayuda, una ayuda para hacerse las tetas, usted sabe, Ayer le hicieron un TLC. ¿Cómo un TLC? Explícame eso. Según el doctor, en el contenedor, un TLC es tetas, lipo y culo. Ay, Dios mío. O nalga, mejor dicho. Dios mío, nalga, nalga, señor, estamos una hora, una hora, una hora, una hora, pida disculpas, porque dígame, explíqueme eso. Dígame. Sí, es rale de humano, pido disculpas. Entonces, hay un video, vamos a escucharlo, señores. ¿Qué? Ayer, año 2012. Si hizo cualquier identidad, lo demanden en algún momento. Yo en el 2007 fui candidata al Miss Mundo Dominicana, como muchísima gente lo sabe, que a través de los medios me conocieron en ese inicio. Estaba buscando patrocinio para una cirugía. Sí es cierto que conocí a ese señor, no estaba igual como se ve ahora en los medios. Yo en ese momento lo conocí con el nombre de Cristian Almonte, como un arquitecto, quien me patrocinó la cirugía de los senos que me realizara Edgar Contrera en el 2007, cuando fui candidata al Miss Mundo Dominicana. Sí es cierto que conocí a esa persona, no tengo ningún tipo de vinculación en bienes o en alguna relación que tuviera con él. Estoy presta a que eso pueda probarse en lo adelante, si así se requiere. Estoy muy segura y firme de mi posición. Sí conocí a Cristian Almonte como un arquitecto que me patrocinó la cirugía de los senos, tal como lo dijo Edgar Contrera. Ya ustedes lo ven ahí, señores, se ha viralizado este tema de la señora que estaba... La profesora, Carolina Aquino. Carolina Aquino, señores, definitivamente tiene un prontuario nalguístico. Suerte yo por eso de dar cárcel. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Suerte yo por dar cárcel. No, porque tuviera mil millones de años a Carolina. Carolina, pero es bautizada por la ropa de marido. Según Amelia Alcántara, también ella fue víctima del robo. No, porque parece que... Está Tamara, está Amelia. Señores, Carolina lo hace... Sandra. A todas. Carolina se lo ha llevado todo. Increíble, señores, pero felicidades a Carolina. Carolina debe entender que esto no es personal, que esto es cosa. Esto es contenido. Esto es contenido. Y si usted da contenido y da pechuga, ¿qué usted quiere? Que yo no voy a buscar mi video y mi like con usted. Búsquenselo conmigo. A mí también lo único que yo sigo es que me taguen y me sigan, señores. Porque ahí sí yo me encojono. Ahí vamos a presentar ahora otro video de donde dice Amelia Alcántara que ella también ha sido víctima de la señora Carolina Aquino. ¿Está bonito, muchachos? Bueno, pero ¿qué dice aquí? ¿Qué? Que la diapuera es la única que le ha montado a Mario Carolina. Claro, que sí. Móndame eso, señores. La única, señores, porque también dijo algo. Estaban opinando. Usted sabe que el programa donde estaba Carolina Aquino fue cerrado. No sabemos por qué. Me imagino que debe de ser por el tema de la audiencia. Fue cerrado y fue... Ay, Dios mío. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, exactamente. Fue cerrado. No, ¿le cambiaron el nombre? No, la sacaron. La sacaron del aire a ella y a Nayoni. Y ya usted ve, señores, los acontecimientos de este bochinche. ¿Estamos listos, muchachos? ¿Vamos a escucharlo? Una cosa, mira, Carolina, tú me caes bien, porque yo te doy el aire y todo. Pero tú no cooperas que uno pueda defenderte. Tú sigues siendo la misma perra de siempre. Que yo veo mal y no lo comparto y no lo consumo. Que esa mujer te comente y que tú le comentes para atrás y cogiéndole el marido. Esa cosa no se hace, señores. Que eres buena profesional, sí. Que eres muy talentosa, sí. Que eres buena madre, sí. Y eso nadie te lo puede quitar. Ahora bien, lo de perra y desgracia no te lo quita nadie tampoco. Ay, mi madre. Eso tampoco se te quita. Señores, esto es fuerte. Esto es fuerte, señores. Estas mujeres peleándose porque una le quita el marido a la otra. Entonces, Carolyn es la reina, quita marido, señores. Así que hay que ponerle la reina quitando marido. Y hay otro video donde también a la rubia del toque de queda, también parece que le bajó su marido a Carolyn. Le dio su robo también. ¿Y qué es lo que Carolyn hace? Carolyn es una mujer. Señores, yo he visto a Carolyn de cerca. Pero Carolyn parece un esqueleto de aquí, por aquí. Una vaina rarísima. ¿Qué le ven? ¿Un travesti? No, no, tanto ahí no. Es aquí que está bien. Bájale algo, maestro. Bájale algo ahí, maestro. Es como por aquí. Es una dama, una dama. Muy esquelética, como muy esquelética aquí. Así que vamos a escuchar a la... Cuando subió ella, vamos a escucharla. En sus posiciones, alegadamente, también ahí estaba David Collado. ¿Qué? Sí, ustedes saben que se emisionó ese rumrum con David Collado y unos cuantos más, como el pelotero ese también de Venezuela. Recuerden que cuando ella fue a Venezuela, que conoció al potro Álvarez, fue cuando también dentro de las suposiciones estaban haciendo una actividad. Y ella inicia con los trabajos y después termina acogiéndose al marido. Entonces, no entiendo, no tiene ni educación moral. Da como suplicacia, rabia, pique y de todo que una mujer tan profesional se catalogue de esa magnitud con hombres casados, que te veas como una vividora y que tus amigas, por eso es que te vemos tan solas, solas. Recuerden también que dentro de las suposiciones, alegadamente, también ahí estaba David Collado. ¿Qué? Sí, ustedes saben que se emisionó ese rumrum con David Collado. Bueno, señores, ya ustedes ven que David Collado, ¿qué? Ay, coño, ya hay problema aquí. Te voy a brincar, Carolyn, a donde quiera que te vea te voy a brincar. ¿Por qué dices que estás mencionando con David? Te voy a brincar, donde quieras, corre por tu vida, Carolyn Aquino. Si tú me cogiste a David, hasta aquí llegó tu maldita cogedera, zarosa. Hasta aquí llegó. No, no, pero tú, este país va a... ¡Está bien, que te vea este país! Tú te vea este país, la gente va a... Oye, la frontera lo entiendo aquí adentro. Los pobres senadores y diputados, puriándose a los muchachos y nosotros aquí con la nalga de Carolyn. No, pero todo tiene madre. No, pero hasta aquí llegó tu cogedera. Hasta aquí llegaste, Carolyn. Hasta aquí llegaste. Si tú... Yo voy a investigar, mi amor. Voy a revisarla. Cuando David yo lo vea ahorita, lo voy a revisar, mi amor. No, no, porque yo sé cómo dejó mi vaina. Yo sé cómo dejó mi vaina y el olor. Yo, señores, yo sé cuando un hombre está con otra por el olor, que no es el mío. Que yo le dejo en su miembro. Ay, ay, ay. ¡Ay! Cuando un hombre está... Porque yo sé el olor que yo tengo. Si usted me viene con un bajo aquí, porque yo soy una mujer super higiénica, ya usted sabe. Así que, David, prepárate, David. Y a ti, Carolyn, donde yo te vea te voy a brincar. Dios mío, no tiene madre. Señores, aquí está otra cosita donde dicen que la única que ha podido cantar mi historia... Era Yapol. Era Karen Yapol, porque Karen Yapol era la novia del Titi. No, Carolyn era novia del Titi. Que tengo unos videos, unas fotos. Unas fotos de... Madeline se fue, Madeline anda por ahí. Hay unas fotos. Búscate fotos en las redes sociales de Carolyn Aquino con el Titi. Y también la señora... Búscala ahí. La señora, que no busquen, señores. La señora Karen Yapol, que dice que la única que ha podido cantar Victoria es Karen Yapol, señores. Que anda un video por ahí también, donde ella se está burlando, donde ella se burla de... Se burla de... Se burla de... De Carolyn y de que ella no tenía ningún tipo de programa, porque a nadie... A ella la bota de su programa. Señores, este bochicha está buenísimo. Hay que... Déjame buscarlo aquí. Déjame buscarlo para mandárselo a los muchachos. Para que vean este... Esta chulería, señores. Este es lo que la gente quiere. La gente quiere mambo, señores. Vamos a ver si lo encuentro. Busquen un video que anda por ahí. Yo creo que está en la página de Casimira. Dame la página... En la página de Casimira está ese video, donde ella se burla. Déjame ver Casimira, la real Casimira. Vamos a ver si aquí lo tiene el video. Donde está... Donde la señora Karen Yapor se mofa. Se mofa, señores. Ay, Dios mío. Ahora no la encuentro yo. Pero Karen Yapor, señores. Ustedes saben que estas mujeres de los medios viven en competencia. Pero la más maldita ha sido... Que ella es a la franca. A la franca, señores. Se viven quitando los maridos. Y una profesional en eso es Caroline Aquino. Así que nosotros... Se los rotan. Felicidamos a Caroline Aquino por ese metraje que tiene. Porque imagínense que la carrera de DJ Adoni, señores. Que la carrera de DJ Adoni peligra en la mano de Caroline Aquino, señores. Están esos comentarios en las redes sociales sobre ese tema. ¿De qué peligra, señores, la carrera? Dime a ver. Me lo dijo un tipo de medio. A partir de hoy la carrera empezó a bajar. Exactamente, porque... Tú sabes que me dijo el muchacho que sabe mucho de ese mundo. A él se le va a pasar peor que a Mozart. Exactamente, porque ya va bajando la gente. Tú sabes que cuando pasan esos casos así y la burla que ha hecho Caroline Aquino... Y que la sociedad ve a la esposa como una víctima de ese muchacho. Exactamente, pero no una forma tan vulgar como ella lo hace. Porque ellas se mozan... Pero senten el video, señores. Y donde la otra señora acabó con Casimira. Con Casimira, señores. Y dijo que era mentira. Y al final, señores, mírenlo ahí lo que ha acontecido con este tema. Oh, pero mira, aquí la tengo, señores. No, 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 pero los medios están... Es de eso que se habla nada más. Es de medio... Es solamente de eso. Hay que revisarlo. ¿Eh? Este paísito hay que revisarlo. Mírenlo ahí, mírenlo ahí, señores. Es el volvo que ha arropado todo. De verdad que hay que felicitar a este país. Porque imagínense, es el tema en cuestión, lo que estamos hablando. Y nada, felicitar a Caroline que... Ah, pero mira aquí, señores. Miren este comentario, comadre. Vamos a mandárselo aquí de la gente de la Real Lengua. Señores, dame eso que se habla. Vamos a mostrar esto aquí que dice. Comadre, yo soy muy cercana a alguien de la familia de la esposa de DJ Adoni. Y te cuento que ella no le está pasando nada bien. Hasta estuvieron que medicar ayer cuando se difundió el video. Ella tenía ese hombre en un pedestal, incluso aún escuchando los rumores que alguien con mucha credibilidad, muy amigo de los dos, aseguró que el rumor era cierto y se negó a creerlo. Y siguió confiando en las palabras de su amor hasta que ella misma descubrió y encontró una conversación con Cuerolín. Ay, Dios mío. Con Cuerolín. Con Cuerolín. Donde ahí ella hasta le hacía reclamos de celo. Cosa que ya había una confianza entre ellos. Que eso no es de ahora. Que eso está majando y no ajo. Pero ella ama a ese hombre que es el padre de su hijo. Tenía la esperanza de que su familia siguiera completa. Dios mío. Está fuerte ese tema. Muy fuerte estos temas, señores. De lo que aquí está aconteciendo con la señora Carolina Aquino. Que la única que ha puesto en su sitio ha sido la señora Yapol. Sí, pues son dos mujeres que vienen de barrio. Tigra, la dos. Caroline y la Yapol. Caroline, ya tú sabes. A Yapol Herrera. Tenemos las fotos ahí de Caroline con el Titi. ¿La encontraron, muchachos? Busquen las fotos con el Titi. Ahí está. Ahí está, dice aquí. Bueno. Mírenlo ahí, señores. No, no. Ese es con el anterior. Se llama Luis Capel Vaina. Luis Vaina. Ese era el papá del hijo de ella. Ya te sabes, señores. Así que. Es la buencita no es fácil. ¿Cómo es? ¿Cómo es? La buencita no es fácil. Sí, pero daba al que San Pedro se lo dio, San Juan de la Maguana. Que San Ramón lo saque con bien, que DJ Adonis se case con ella. Que vivan felices los cuatro para siempre. Dice que ella tiene una bruja de San Juan. Ah, míralo ahí. Mira ahí, señores. Miren ahí. Está el Titi Mentado, el narcotraficante bien conocido, que es infantino. El Titi. Mira a ver si hay otra foto ahí con la cara en Yapol. Dice que ella tiene una bruja de San Juan. Sí, yo no sé, yo no sé. ¿Es verdad? Estaba diciendo a ti para un programa y él. No, pero es que una mujer, es que yo creo que ya ahí, esa muchacha lo que viene pasando a ser como prostituta, porque después que un hombre te brinca, tantos hombres te pasan por arriba. Usted tiene un millaje fuerte y no cualquier tipo. Tú sabes que Freddy Veracuil decía con ese tipo de mujer, decía, está más o más que un guía de carro a Austin. Ay, mi madre. Los outing eran los carros que escuchaban antes. Míralo ahí a Karoli con el Titi. Ella ya te sabe, esos tigres. Si hay cuarto, usted sabe que tiene la puerta abierta con Karoli, si hay dinero. Es muy cariñosa. Ella es cariñosa si hay dinero, porque si no hay dinero, ya tú sabes. Ella le decía al funcionario, dije, yo me voy a, yo, que ella no quería como publicar su relación con DJ Adoni, porque ella no quería que el viejo de los cuartos, el funcionario viejo, el cual, ese funcionario no es un viejo. Y yo quiero decir por aquí algo sobre este caso. Usted sabe por qué yo más me incomodé con este caso, de ese funcionario. Porque uno estaba diciendo todas las cosas y ella se burlaba, que ella no quería hacer público su relación con DJ Adoni, porque ella tenía ese funcionario, el viejo. Oye, ¿cómo le decía tú? El viejo. El viejo funcionario, que ella no quería salir de ese viejo, o sea, siendo un funcionario de los más jóvenes que hay en el gobierno, con mucho poder y mucho dinero, pero por eso yo me cojones y por eso le he dado a este tema y espero que lo entiendan, que esto no es personal y que uno se lo criticó bastante a ese funcionario y no escucharon a nadie privando el tigre, privando el tigre. Pero nada, señores, en algún momento diremos el nombre de ese funcionario. ¿Qué tú crees, familia? ¿Qué es lo que tú estás chateando ahí? No, 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 a la mucha del dinero es Cesarina, que me creyó que le manda un número de cuenta, lo voy a enviar. Ah, bueno. Ah, bueno, señores. Ya ustedes lo saben, que ese funcionario ya le dice el viejo. ¿Cómo es? ¿Usted cree? ¿Usted cree que él le quita el apartamento? ¿Y la CRB? ¿Usted cree? Bueno, porque ahora está, ese funcionario ahora está de ridículo, no con nadie, porque la mayoría de la gente no sabe, pero con la gente de su partido, exactamente, con la gente de su partido, queda como un ridículo y como una cosa, porque dice, ay, yo no quiero hablar más de ese funcionario. No, 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 no. Iba a decir una vaina ahí. No, 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 tranquilo, tranquilo. Y yo lo quiero muchísimo a ese funcionario, por eso que estoy en cojonar con él, por eso que estoy en cojonar con usted, querido amigo. Por esa vaina de Caroline. ¿Cómo usted, coño, ponerse así en las cuatro esquinas por un maldito cuero? No, hombre, así no, hombre. Así no, por Dios. Y por eso que estoy indignada con usted, querido amigo. ¿Por qué uno le contó toda esta vaina? Y ella, y a mí lo que me duele, ella burlándose, señores, yo estoy como si yo fuera la mujer de ese tipo, porque ella se burlaba de él, le escribía a gente, el viejo. Abusadora. Abusadora, maldita. Van a seguir matando mujeres en este país, porque es que se burlan de los tigres. Aquí hay mujeres que están narcotraficantes, para dar el acuerdo, con un salta para atrás. Con un salta. Con el tema de las mujeres, con la violencia. Y ese estudio reflejó que la mujer dominical aquí está siendo más fiel que el hombre. Oye, no vengas tú con esa vaina. Sí, fue un estudio. No, no vengas, no vengas, no vengas, no vengas, oye. No lo digo yo. Adán, sal de ese cuerpo, Adán. No, no, tuve la muestra. Adán, mire, asumiendo la parte de Adán. Oye, oye, tuve la chamaca en los barrios, que tienen tres, cuatro tigres. Pero a mí me dijo una que pasa mal el tigre, ella tenía cuatro novios. ¿Y tú cuánto tienes? Yo tengo una sola chiquitica. Mire, es hablador del diablo. Pregúntemelo a mí. ¿Cuánto te tienes? Hay mujeres que me hacen corpos y yo la de su mundo. Yo sí soy la que no tengo nada. Ay, ay, ay. Mira, ¿tú lo estás dudando? ¿Tú has visto a un hombre aquí que ha venido a jefear? Mi mujer es tú y tú no eres marido mío. No, yo no he visto. ¿Tú has visto? Espérate, espérate. Qué bueno, Richard. Venga acá, Richard, venga. No, yo no sé que tú no tienes. No, no, espérese, espérese. Espérese. Espérese, Richard. ¿Usted ha visto algún tigre aquí viniendo a jefear? Digo, yo soy el marido de la tara. Yo vine a jefear para acá. ¿Usted ha visto a alguien aquí? El único que yo le conozco a usted se llama a David Collado. ¡Ah! Y ya lo voy a votar porque... Y ya está votado porque yo no puedo creer que él puso lo mismo ahí en ese cuerpo de Caroline. No, 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 yo voy a revisar. Esta noche espero yo a David Collado con una... ¿Tú sabes qué? Con una ponchera de agua. Venga, tíralo aquí. Si flotó. ¿Cómo es la vaina? Richard, ¿cómo es la vaina? ¿Cómo es? Dice que uno... Uno, el pere, mujer dominicana, dice que pere el marido con una... Con una ponchera de agua y dice, venga, tíralo aquí. Si no... Si voy ya es que tú... Estás muerto. Sí... Y si no voy ya... Es que tú... ¡Ay, Dios mío! Así que David, esta noche te espero con tu ponchera. No me vengas con cuentos si es verdad que tú estuviste con Caroline. Bueno. Bueno, ningún bueno. Ningún bueno, ningún bueno. Yo soy una mujer loca, mala y mala de bañar. Y eso acuerdo, no lo permito. Y vuelvo y repito, aquí te nunca... Además este que viene a jefiar, lo último que este me hace hasta Mercedes, si ve a alguien por lo menos tirando, picándome un ojo, porque él cree que yo... Dime. ¿Eh? No me provoque. No, que me provoque. Diga, hermano, usted me va a decir algo. Mira, el tema de Fausto mata. ¿Qué pasó? Él dio una entrevista antes y él... ¿Lo manda? Y él no, 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 no. ¿Manda la foto? Yo lo vi con alguien que lo subió, pero no lo copié. De la salud mental, él no está bien de su salud mental. Creo que Fausto necesita ayuda psicológica, quizás psiquiátrica. Porque él después que se separó de la esposa... Lo que pasa es que Fausto mata se volvió loco, señores. No supo manejar la fama. No supo manejarla, se puso a mujería, a buscarse mujeres. Y ahí está, pero dichoso que... Fausto, tú viste que ya tengo tu mujer, porque yo... Bueno, quizás como tú tienes dos o tres pesos, pero eso tiene su grupo, porque trae la Fausto mata, hermano. Bueno, mire, así que tenemos otras, señores, otra que está hablando por la herida. La señora Tamara Martínez, ex de Emilio. También está hablando del tema de que fue víctima de Caroline Aquino. Señores, hasta yo no lo sabía. ¡Hasta yo! ¡Hasta yo, señores! ¡Hasta yo, señores! Yo dije, no, yo con David... No, pero yo no lo creo eso. David, un hombre de una sola mujer soy yo. Pero si yo te veo por ahí, Caroline, prepárate, maldita, que tú a atrás te doy. ¡Tu peluca te la quito! ¡Te quito tu peluca, maldita! Así que vamos a ver, señores. Vamos a ver las redes que dice la gente. Lo que dice, no. También Tamara gritó por la herida. Le quitó el mareo también. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Vamos a escuchar, señores, esta bendición. Porque para los que no se saben la historia del espectáculo, estoy yo. ¡Uy! En ese momento, Karen se convirtió en la reina popular. La única que le ha desmontado un marido a Caroline, la Karen. ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué barbaridad! Estas mujeres del pueblo, esas mujeres son... ¿Cómo es que tú dices que son buenas, que son dadoras, son bondadosas? Sí, porque el único delito de esa mujer comente es que darle amor a los tigres. Eso tiene que ser lindo. Y eso no está tipificado. No está tipificado. En el nuevo código. En el nuevo código penal. Solamente es que aparezca un loco de estos diputados que no tiene iniciativa. Presenta como uno. Y que el día de la comadre y el compadre que presenten, tipificar para que condenemos a Karen. La juda. Ya ese tema de comadre y compadre, eso hay que eliminarlo en este país. Porque aquí los compadres y los comadres tienen una chercha. ¿Usted se ha acogido con alguna comadre? No, no, no. ¿No? Yo tenía una comadre y falleció. Ay, Dios mío, que usted pasó por las almas, señores. No, que falleció, se murió. Ah, ¿se murió? Ah, yo pensé. Ah, ¿la mató fue usted? No, no, no. Murió en accidente, señora. Ay, Dios mío, caramba. Pero nada, vámonos a las redes sociales, señores, a conversar con la gente, nuestra gente que está en las redes.